La polémica por la limpieza del lago de Amatitlán y la adquisición por 137 millones de quetzales de un compuesto químico que supuestamente sanearía sus aguas subió a un nuevo nivel. Acción Ciudadana presentó un antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti con el argumento de que influyó en la contratación millonaria de una empresa para hacer el trabajo. De acuerdo con David Gaitán de esa agrupación, Valdetti cometió el delito de tráfico de influencias y aseguró que la vicemandataria presionó a la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán para contratar a la empresa Emtarsic Engineering Limited. Ante las acusaciones, Roxana Valdetti visitó el manto acuífero para defender el proyecto, aunque su respuesta fue, el agua huele bien, no tiene mal olor y añadió, no me he comido los elotes, solo trato de ayudar, aunque no aclaró qué quiso decir. Previo al paseo en lancha, las autoridades del Ejecutivo encabezadas por la vicepresidenta llevaron a cabo una presentación en la que defendieron la contratación por 137 millones de quetzales de la empresa que se encargará de sanear el lago. La funcionaria aseguró que invitará a periodistas a probar mojarras del lago después de que concluya su limpieza. Valdetti no fue la única en defender el contrato. Uri Reutman, representante de la empresa Emtarsic, afirmó que las fórmulas que se utilizarán son efectivas y no tóxicas. Sin embargo, la respuesta de su contenido fue ambigua. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.